¿Cómo arrancar desde un punto con final? Todo es incierto, miedo por dentro Paso a paso vas, todo vuelve a su lugar Nada es tan grave, de todo se sale Aunque suene esta canción que te dispare sentimientos Aunque sientas el dolor Sale tu cuerpo y vuelve a empezar Siente que todo se arreglará Nada es eterno ya pasará Una vez más, una vez más Partes en tu piel Que recuerdan lo que fue Cada momento De un sufrimiento Pero intentar es mejor que no probar La valentía, vivir tu vida Y ahora suena esta canción Y ya no te duele por dentro Te das cuenta que pasó Sale tu cuerpo y vuelve a empezar Siente que todo se arreglará Nada es eterno, ya pasará una vez más Sale tu cuerpo y vuelve a empezar Siente que todo se arreglará Nada es eterno, ya pasará una vez más Una vez más Una vez más Una vez más ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sale tu cuerpo y vuelve a empezar No siente que todo se arreglará Nada es eterno, ya pasará una vez más Una vez más No siente que todo se arreglará No siente que todo se arreglará No siente que todo se arreglará No siente que todo se arreglará